Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá. Muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Muchas gracias por tu like. Bueno, les vamos a contar lo que va a pasar en las próximas horas. La Corte de Cuenta de la República desplegará a más de 200 observadores electorales a nivel nacional. El próximo domingo, 4 de febrero, se realizarán las elecciones de Presidente de la República y diputaciones a la Asamblea Legislativa. La nueva Corte de Cuenta de la República, en aras de fortalecer la democracia y la transparencia, desplegará a más de 200 observadores electorales a nivel nacional. Y continúa, el presidente de la Corte de Cuenta, Roxana Soriana, afirmó que el propósito es verificar el correcto uso de fondos públicos desde la organización hasta el cierre del proceso electoral. De esta manera garantizarán el buen uso del presupuesto especial extraordinario asignado por la Asamblea Legislativa para los comicios del 2024. Consciente de la nueva institucionalidad, visión de país y de la trascendencia de estas elecciones, la entidad fiscalizadora superior está comprometida con la correcta utilización del presupuesto y brindando acompañamiento técnico a fin de evitar el cometimiento de posibles infracciones, promoviendo la toma de decisiones preventivas y correctivas, asegurándole a la población el buen uso de los fondos públicos. La nueva Corte de Cuentas se suma a estos esfuerzos del Estado con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del país publicaron allá. Y también más de mil unidades de transporte público ofrecerán servicio gratuito el 4 de febrero. Como ustedes pueden ver ustedes, más de mil, ah no, su máquina va de 10 mil es, más de 10 mil unidades de transporte público ofrecerán su servicio gratuito el 4 de febrero. Unos 300 servidores públicos entre personal del MOP y BMT estarán desplegados en todo el país para garantizar que se cumpara la gratuidad del servicio de transporte público. Así que señores, el transporte va a ser público. Este viernes el ministro de Obras Públicas reveló que más de 10 mil unidades de transporte colectivo ofrecerán su servicio gratuito para las elecciones presidenciales y legislativas del 2024 que se celebrarán el próximo 4 de febrero. Así que ahí están señores, están los buses para ir a vacilar e ir a chotear. Ya que estamos hablando de las elecciones, pues el arruinado de... de... aquí vamos a ver algunas declaraciones que dio el señor Eugenio Chica. Eugenio Chica queda desesperado por los votos de los pandilleros, miren. Yo soy del criterio que el resultado electoral de este domingo depende de cuánta gente vaya a votar. Yo creo que no se vale en este caso. Hay mucha gente que ya sea porque tiene familiares presos, que ya sea porque fue despedido del aparato del Estado. Soy del criterio que el resultado electoral... Ahí pueden ver ustedes, este maestro está esperazado con los votos de los pandilleros. O sea que prácticamente está pidiendo que vayan a votar todos los familiares de los pandilleros para sacar al presidente de la República del poder. También otros arruinados que llegaron a joder al Tribunal Supremo Electoral fueron los bichos arruinados que eso sí nos ciertan, miren, del Partido Arena que llegaron a poner algunas denuncias. Vamos a ver de qué se tratan las denuncias que llegaron a hacer estos cinco filas. Hemos presentado el día de ayer que se han inaugurado, como es el paso de Fibel en Apopa y las entregas de la vivienda por el Ministerio de Vivienda, que fue la ministra de Vivienda con un grupo de diputados de San Salvador a entregar viviendas. Cuando sabemos que el Tribunal Supremo Electoral el 5 de enero dio a conocer en un boletín que todas obras en institución quedaron determinadamente prohibidas para lanzar a un grupo de diputados. ¿Qué es lo que esperan ustedes con esta elección? Pues esperamos que el Tribunal Supremo Electoral no se quede ni sordo, ni ciego, ni mudo como ha estado haciendo en todo este proceso. Tiene 48 horas para ponerle un paro, porque de nada sirve después de las elecciones que venga a instaurar una sanción. Tiene 48 horas para demostrarle al pueblo sempadoreño que es un tribunal independiente y que es un tribunal autónomo y no es un tribunal marioneta como lo ha venido demostrando en todo el proceso electoral. Vamos a seguir insistiendo hasta que ellos de verdad, como dijo ya David Elías, que no se hagan los sordos, los ciegos, ni mudo. Recordemos también que el silencio administrativo es un silencio positivo. Es decir, que al quedarse callados las instituciones es que nos están dando los argumentos. Lo que pasa es que no hayan cómo revertir lo establecido en la ley. Vamos a seguir. Vaya, este cipote culo cagado que es a ver quién es. Ahí andan una lloradera de que quiere que el Tribunal Supremo Electoral actúe, que no sé qué. Ustedes ya saben ustedes la maña de estos arruinados. Simplemente solo sirven para llorar, para llorar y para llorar. No hayan cómo cómo lavarse las manos para decir que es culpa del Tribunal Supremo Electoral lo que se está viviendo o lo que están haciendo los demás partidos. O sea, en pocas palabras, quieren venir a echarle la culpa que su de Bracley o que si la talellada que van a recibir o la cachimbiada que van a recibir es culpa del Tribunal Supremo Electoral porque no sancionó a de vera. Ahora le llaman marioneta si ese tribunal que está ahí no lo puso el oficialismo, no lo puso en el Bukele ni la Asamblea Legislativa de la bancada. Cian, perdón, quien puso a este Tribunal Supremo Electoral es Arena y el FMLN. Así de qué está llorando este cipote? No le digo. Pues bueno, también tenemos declaraciones del señor, del señor. Cómo se llama? Te maestro de Esperancito que dice que no ha finalizado la campaña electoral a pesar de las prohibiciones y silencio. Sigue el mismo contexto de los bichos arruinados. Vamos a ver lo que dice. Miren. Ojalá viernes, verdad? Estamos a dos días, a tres días de la elección. Lo primero que te quiero decir es que no ha finalizado la campaña electoral. A pesar de las prohibiciones electorales, a pesar del silencio electoral que marca la ley, no ha terminado la propaganda electoral. El día de hoy todavía en canales de televisión están viendo propaganda del gobierno, propaganda electoral violando todas las normas de ley. De la don. Tú entras a las redes sociales y encontras al jefe de Fracción de Nuevas Ideas haciendo propaganda abierta todavía en este momento. Así que hay muchas evidencias de que el gobierno por todos lados está haciendo propaganda y el punto aquí es que hay que pedirle al Tribunal Supremo Electoral porque no necesitan que nadie denuncie. De oficio lo pueden hacer y pueden dictar medidas cautelares para suspender de inmediato la propaganda que está en las televisoras en este momento. No solo es de un lugar, son nuevas ideas, está violando como partido, el gobierno de la república está violando como partido, la DOMA está haciendo propaganda electoral, diputados están haciendo propaganda electoral de nuevas ideas. Creo que el tribunal está llamado de verdad a detener ese daño irreparable que están haciendo, violando todas las normas electorales. O sea, de verdad creo que el tribunal debe de hacerlo y tiene que tomar medidas este mismo día. Claro, o sea, es que esto viene desde el año 2021. Los resultados, yo lo dije para la elección del 2021 de diputados, que los resultados que vimos ya en la Asamblea Legislativa fueron inducidos por una serie de irregularidades del mismo gobierno. Desde ahí evitaron dar la deuda política a los partidos. Ahora volvió a suceder lo mismo. Aquí hay, no esperemos que el día domingo vamos a ver a un gobierno o a un partido de nuevas ideas haciendo un fraude el día de la elección. No, ese día no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya previo hicieron un montón de irregularidades que le han sacado ventaja a todo. O sea, gastando millones de dólares del dinero público, haciendo una campaña totalmente abierta en contra de la oposición y a favor del gobierno, cuando por otro lado le quitan todo el dinero y las posibilidades de financiamiento público o privado al resto de la oposición. Entonces, esta es una lucha de, como dicen, de burro amarrado contra tigre suelto. Es una lucha desigual, es un desequilibrio total. Lo que ha existido desde las reformas electorales que ha planteado el oficialismo hasta estas irregularidades que estamos viendo en el abuso de la propaganda electoral. En el momento de las semanas terminó en la investigación de parte de una revista, en la cual se señala a funcionarios y diputados de nuevas ideas, por tres a más de 4.9 millones de dólares. En el momento no ha habido respuesta de ninguno de ellos, más que el que se señala. Mira, no solo hemos visto, el periodismo investigativo ha sacado en estos días, últimos días, tres reportajes sobre uno, sobre el intento de una operación clandestina de recaptura del croc. ¿Pueden ver ustedes la diferencia de Tania Pastor a este maitro? Tania Pastor prefirió no abonar o no indagar en temas que el faro ha sacado en una forma de atacar al gobierno o de gastar su imagen. Y de donde ella dijo, Tania Pastor, que la próxima semana dará sus evaluaciones o sus criterios o sus comentarios acerca de los tres reportajes que ha sacado el faro con el único objetivo de atacar la campaña electoral. O sea, todo esto es electorero. Sabemos que el faro se inventa chambre, se inventa historia, se inventa cuentos y los quiere vender como verdadero. Pero a lo que voy yo a la ética. Tania Pastor dijo que no iba a abonar en estos temas e incluso del otro tema de los préstamos bancarios, sino que hasta después para no inclinar la balanza a nadie en este momento. De electorero o a pocos días, a un día de las elecciones, pero este al parecer le ha valido un comino, le vale un pepino y va a empezar a hablar. ¿Por qué? Porque están desesperados, no saben cómo llegar a la población o cómo querer que la población se desanime y diga no, entonces para qué vamos a votar por esto de nuevas ideas? Hay ahí la diferencia de la ética, ¿verdad? Cosa que este no la tiene. Este es un gran pícaro, este Carlos Araujo. Ya vamos a ver lo que va a responder correspondiente a eso, miren. Cuando estaba en México, para tratar de que Estados Unidos no se lo llevara y allá fuera a hacer declaraciones, también vimos el destape de otra investigación periodística sobre las ICIE, sobre tres expedientes de corrupción probada de funcionarios de este gobierno, ¿verdad? Y vemos de último lo de pocos que tenía que ver con el banco hipotecario y las irregularidades que se han dado ahí. O sea, estas personas, si fueran ciudadanos comunes y corrientes, no hubieran podido acceder a esos préstamos. Bueno, antes de ser diputados no tenían préstamos, no tenían casas, no tenían apartamentos, no tenían ranchos. Y ahora los tienen, o sea, y son funcionarios con un empleo temporal, por lo tanto no califican para poder llegar a esos niveles. Esto es más privilegio, o sea, es usar los recursos del Estado para favorecerse. Y están haciendo cosas peores que lo que criticaban en el pasado. Claro, mire, es que de la jueza, con esa resolución, lo menos que esperaríamos como ciudadanos es que la corte haga algo y la destituya. O sea, es que ni un estudiante de primer año de derecho hubiera cometido esos errores que cometió la jueza. O sea, tratar de capturar a una persona. Primero, los diputados no pueden ser capturados por los votos que emitan en términos generales. La Constitución los protege. Ese fue uno de los errores más grandes que ha cometido la jueza. Y segundo, en el caso de Rubén Zamora, es que él ni siquiera votó por la ley, ni siquiera firmó el decreto siendo junta directiva. O sea, es el que menos debían de haber capturado y fue el que al más escándalo le armaron. Y tiene un sentido. El mismo Rubén Zamora lo dijo, creo, el día de ayer, de que al final lo que querían era callarlo y que lo lograron, porque el señor tuvo que esconderse para evitar la captura. Ahora que ya estamos a las puertas de la elección, creo que ya aflojaron y recularon en función de decir, bueno, haremos la orden de captura contra todas estas personas. Bueno, estamos a día viernes, ¿verdad? Estamos a dos días. Vaya, ahí pueden ver ustedes el Walter, el Esperancito Araujo, siempre buscándole la cereza o queriendo meter la cizaña. Ahora sale la defensa de Rubén Zamora. Ahora sale la defensa y ahora pide que se, ¿cómo le puedo decir? Que se procese a la jueza. Que el sistema judicial la depure y luego de depurada empiece un proceso y que la metan a la cárcel, ¿verdad? Bueno, si ellos dicen de que ningún diputado puede ser procesado por los votos que emita o las leyes que aprueben, entonces, ¿dónde queda? Entonces, son ignorantes los de arena o la oposición, porque dicen que al salir del poder, a todos los diputados los van a meter presos por haber aprobado leyes o por haber acompañado al presidente Nayib Bukele en esta candidatura, camino a la reelección que se la vamos a dar nosotros como pueblo. Pero, ¿qué se puede esperar de Carlos Araujo? Un maitro que fue asesor de arena y al parecer no le sirvieron los consejos ni la asesoría que daba. O sea, ¿qué se puede esperar de un maitrito como ese, verdad? Pero bueno, este no respetó, siendo una lista política, no respetó el silencio electoral, porque sus declaraciones contra el gobierno son dirigidas para que la gente se desanime y no vote por el presidente Bukele. Bueno, les traigo un video donde la Marlene Funes no soco la dona y le sacaron carrera en la Asamblea Legislativa. No aguanta el ácido, no aguanta cuando le sacan la verdad. Miren, ya van a ver. No sé cómo ve eso. Miren, se lo voy a pedir porque yo ni voy al gym si creo que necesito subsidio. Bueno, antes que todo, ahí le están preguntando qué piensas de la propuesta del Chino Flores de subsidiar a los que van al gimnasio, la propuesta del Chino Flores. Vamos al gym. No sé cómo ve eso. Miren, se lo voy a pedir porque yo ni voy al gym si creo que necesito subsidio. No, exactamente, no le he preguntado eso porque directamente pues creo que, siento yo que como candidato a hacer eso, se sabe que... Sí, creo que también fue imprudente prometer 5.000 escuelas en 5 años, prometer el aeropuerto de la Unión, el viaducto de los Chorros y el tren del Pacífico, y aún así muchos creyeron esas incoherencias. Sí, yo les decía que la gente a veces escucha incoherencias de candidatos como las 5.000 escuelas, como el viaducto de los Chorros, como el tren del Pacífico, y aún así crees. Creo que es más viable decir que hay cosas que no se deberían de proponer y hay otras cosas que fácilmente se podrían proponer. como, por ejemplo, deberíamos de proponer en este país y todos deberíamos de trabajar para darle a las personas que ya tienen más de 40 años y que nunca han tenido un empleo la posibilidad de poder emplearse sin que le tengan experiencia como un requisito básico. Pero aquí yo siento de que eso del subsidio, eso del tequila y no sé qué más, que no le he preguntado al chino por qué lo ha dicho, sería, he visto en las redes sociales, como también he visto el tema de las 5.000 escuelas, el tren del Pacífico, el viaducto de los Chorros. Pero, ¿usted por qué piensa que en tres años que el gobierno lleva a gobernarlo, piensa que va a ser todo lo que ha prometido en cuanto el FMLN y ARENA no hicieron todo eso en 20 años? ¿Y alguna vez lo prometió ARENA y el Frente? Prometió muchas cosas, prometieron muchas cosas, diputada ARENA y el FMLN. ¿Cree que el FMLN hubiera podido resolver en estos cinco años todo el problema? Con mucho respeto, con mucho respeto. ¿Usted cree que es válido seguir engañando a la gente para ganar elecciones? Yo creo que no es un engaño, yo creo que no es un engaño, pero van tres años. ¿Verdad que no es válido? No, no es válido. Excelente, gracias, buenas tardes. Ahí estamos, gracias, dispusas. Mira, mi... Vaya, ahí pudieron ver ustedes que la Marlene Funes no aguantó el ácido. Se fue corriendo. Se fue corriendo y no aguantó el ácido. Bueno, ahí lo voy dejando, pueblo salvajón. Déjenme su comentario correspondiente a que la Marlene Funes no aguantó el ácido. Se fue corriendo, le sacaron carrera de la asamblea. No le gusta que le saquen las babosadas que habla el chino Flores. La señora ya aburre con lo mismo, evade la pregunta, no es una mujer responsable con su respuesta y por eso la vamos a sacar el 4F. Tiene que buscar ir a echar tortilla a la Marlene Funes, se queda sin trabajo. Así que déjenme su comentario correspondiente a lo que hemos visto acá y nos vemos en otro video. Cuídense y... ¡Salud, Lulú! ¡Nos vemos, pueblo!